Como les indicamos, en la instalación del césped, cualquiera de ellos, debemos aportar un grosor de capa orgánica que lo vamos a conseguir con el recebo que tenemos para este caso, no más de dos centímetros de grosor para que las raíces puedan justamente aprovechar esta materia orgánica y crear mucho más raíces para poder enraizar lo más pronto posible.